Vamos a comenzar rápido con las noticias de la lucha libre mexicana Comenzamos con L.A. Park Y es que resulta que L.A. Park literalmente le tiró al Undertaker Sí, este mítico luchador leyenda de la WWE Y es que un aficionado le preguntó si quería pelear con el Undertaker Y él mencionó que sí que le gustaría para enseñarle que la lucha libre mexicana Que no era el pinche circo que estaba acostumbrado este luchador Y que aquí en México no hay escritores, que los escritores son cada uno de los luchadores El punto es que quizá esto ya venía de atrás tiempo Digamos que es algo no tan nuevo ¿Les hubiera gustado ver un L.A. Park contra el Undertaker? Pues parece ser que nos quedaremos con las ganas Quien no se quedó con las ganas fue el Pirata Morgan Que estuvo en el podcast de Octagon llamado El Revoltijo Y como siempre el Pirata Morgan no tiene pelos en la lengua Y mencionó que hay ciertos luchadores que literalmente no tienen el cuerpo de luchador Que antes los luchadores más delgados pesaban más de 80 kilos Pero que ahora hay luchadores que pesan 50 kilos Y contó una anécdota de cuando conoció al mini vikingo Que este luchador que es muy joven y que iba con otro luchador Estaban en una función Y fueron a saludar al Pirata Morgan Y el Pirata Morgan textualmente mencionó que el mini vikingo es una chingaderita Obviamente hablando de su corpulencia Y mencionó que en lugar de querer saludarlos Les quería dar dinero para unos tacos Como dando a entender de que les faltaba cuerpo El Pirata siempre ha sido así y ha criticado este tipo de luchadores Si incluso ha criticado al hijo del vikingo Pues que se puede esperar el mini vikingo Lo que es un hecho es que el mini vikingo es un buen luchador Es un luchador joven que todavía es un adolescente Y que obviamente le falta mucho desarrollo Así que tenemos que esperar para ver como se desarrolla físicamente el mini vikingo Pero aparentemente esto no lo agarró a mal Ya que en una publicación Que hicimos en Facebook donde subimos este tipo de noticias Y otro tipo de noticias exclusivas El mini vikingo le puso me divierte Así que no se lo tomó tan en serio Por otra parte hablaremos de Daga Que si se tomó en serio una situación Y es que publicó en sus redes sociales algo muy importante Y es que mencionó en una publicación Que cree que algunos luchadores piensan que son top Pero que ya lo vivió Y que la top les guste o no les guste El hecho es de que algunos aficionados lo apoyaron Y otros lo criticaron Y él respondió que él estaba haciendo algo fuera de México Que estaba haciendo algo en Japón Que era el campeón junior más longevo extranjero Y que pues hay gente que no quiere ver lo evidente Que Daga la está rompiendo fuera de México Y que literalmente no está siendo valorado Y Daga lo dijo textualmente Los mexicanos o algunos aficionados mexicanos más bien Se están encasillando con lo que ven en el país Con las empresas como por ejemplo AAA Y no ven más allá de lo que pueden checar a la mano Lo que es cierto es que Daga la está rompiendo en Japón Tiene el campeonato que ha ostentado campeones Como por ejemplo Joshin Thunder Liger y Bryan Danielson Incluso tiene más días que estos dos luchadores Uniendo sus reinados Así que Daga no tiene que envidiarle nada a nadie Lamentablemente en México Y particularmente en AAA Ya no supieron aprovecharlo Pero cuando regrese a México O si regresa a México Pues va a tener un cartel mayor Y claro que se va a cotizar mucho más Así que para nadie sería extraño Que se fuera a empresas como All Elite Wrestling, WWE O incluso hasta New Japan Pro Wrestling Porque calidad tiene este luchador Aunque lamentablemente Que muchos aficionados en México No lo valoren como deberían de valorarlo Por otra parte Místico va a exponer su máscara Ante un luchador Sí, así como lo escuchas Y es que resulta que se dio a conocer Que Místico tendrá como rival a Rasputin Y esto sucederá el 21 de Julio Va a ser un duelo de máscara contra cabellera en Oaxaca Pero muchos aficionados están criticando De que Místico pues prácticamente tendrá Una cabellera regalada Aunque sabemos que Místico funge como el luchador favorito Saben que en la lucha libre todo puede pasar Aunque la realidad es que es algo casi improbable Pero la realidad es que esto ayuda a la carrera de Místico Ya que tiene pocos duelos de apuesta ganados Así que todo suma Es algo que le critican también Pero cuando va a tener este tipo de luchas Pues lo critican más Así que no se le entiende a los aficionados Pero saben que así es esto de la lucha libre Por último pero no menos importante En la Feria de Tijuana Se va a presentar la caravana 3 veces estelar Y pues ahí hubo una conferencia de prensa Donde literalmente se habló De la confirmación de que AAA pasará Por el canal Unimás en Estados Unidos Y que por ende el público de ese país Sobre todo los latinos Podrán ver otra vez a la caravana Se espera que la caravana de cierta manera Pueda llegar a ese público Puedan hacer funciones Y que tenga una gira por ese país En el pasado ya lo intentaron Pero de cierta manera fracasaron Así que esta es una nueva estrategia Para posicionarse en el mercado anglosajón Pero bueno amigos Estas fueron las noticias en este video Recuerda que tenemos portal de YouTube Y portal de Facebook Y en cada uno subimos distintas noticias Distinto contenido Para que puedas accesar a él Y que sobre todo estés al tanto de la lucha libre Sin más te pido que te suscribas Que actives la campanita Y que me des un like a este video Si es que te gustó Esto ha sido todo por este video Soy BTM Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!